Como todos los años, el Carnaval Soce Colteco 2018 sorprendió a propios y extraños por su colorido, su particular manera de celebrar y el gran ambiente que se respiraba por las calles del pueblo. Y es que desde el más pequeño y hasta los más grandes, pudieron disfrutar de esta gran celebración al ritmo de la marimba, ya sea participando en el desfile o viéndolo desde las banquetas. Diferentes koguinás, como ellos lo llaman, o grupos donde se reúnen de diferentes partes del pueblo, para salir con un toque especial que a cada uno lo distingue, ya sean personajes ficticios, nombres propios de la zona o alguno que otro personaje de la vida pública. Este año, la reina del Carnaval Soce Colteco fue Camila I, quien repartiendo dulces y recuerdos entre los asistentes, arrancó este desfile, quien fue la responsable de ir al frente acompañada por sus correlonas, mujeres que apoyan a la reina en cuestión. También por alumnos de diferentes instituciones y niveles educativos, así como sociedad en general, reforzando la cultura de este pueblo que se siente muy orgulloso. ¡No alcanzó sombrero, señor! Estamos aquí viendo el Carnaval Soce Colteco 2018. ¿Y por qué no salió usted de Chor? Porque ahorita no estamos en condiciones, ya tenemos un poquito de daño. La canilla. Ya no da. Ya no da el tiempo, ya tenemos un poquito de daño, pero estamos divirtiéndose. Saludos a todos los coltecos y este Carnaval 2018 va a ser un éxito para este municipio. ¡Que se diviertan todos los coltecos! Y es que al finalizar el recorrido, partiendo de la Iglesia de la Trinidad hasta el Parque Central, los cowinas se reúnen en las diferentes casas o puntos de partida antes del desfile, para culminar con baile, comida y un buen pozor o el famoso curadito. Con imágenes de Juan Carlos Hortela e información de Hugo Ochoa, 10 Noticias.